El amor Sumergió en la sangre que el dios El amor, el amor, el amor Toda mancha de mi ser el amor Cada día con Cristo me llena de perfecta paz Cada día con Cristo le amo más y más Él me salva y guarda y sé que pronto volverá Si vivir con Cristo más dulce cada día será Marcha, 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 marcha Aunque no marche en la pantería Caballería, la artillería Aunque el avión no vaya volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque no marche en la infantería Caballería, la artillería Aunque el avión no vaya volando Pero soldado soy Marcha, 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 marcha Vénganse niños Vamos a marchar en el ejército de Cristo Puesto de pie ¿Listos? Marche Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha, marcha